Yo-ho, yo-ho, pirata siempre es el brillaje salvaje a todos ti Todos brindando yo-ho Saqueamos, robamos, sin nada importar Todos brindando yo-ho Yo-ho, yo-ho, pirata siempre es el Hurtos, estafas, tomar lo que hay Todos... ¡Silencio, pequeña! Hay piratas en estas aguas No querrás que vengan a buscarme Con diez cañones por banda Viento en popa toda vela No corta el mar si no vuela Un velero bergantín Pajé y pirata que llaman Por su verdura el temido Todo el mar conocido Del uno al otro confín La luna en el mar riela Y en la lona gime el viento Y alfa en blando movimiento Olas de plata y azul Y ve el capitán pirata Cantando alegre en la popa Hacia un lado al otro Europa Y allá a su frente Estambul Navega velero mío Sin temor que ni enemigo navío Ni tormenta ni donanza Tu rumbo a torcer alcanza Ni a sujetar tu valor Veinte presas hemos hecho A despecho del inglés Y han rendido sus pendones Cien naciones a mis pies Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, mi libertad Mi ley, la fuerza y el viento Mi única patria, la mar Que es mi barco, mi luz, mi luz, mi luz Que es mi barco, mi luz, mi luz Que es mi barco, mi luz, mi luz, mi luz, mi luz, mi luz Que no sienta mi amor Que no sienta mi derecho Y de pecho a mi valor Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, mi libertad La hija, la fuerza y el viento Mi única patria, la mar De la tierra, la fuerza y el viento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Gracias por ver el video. Son mi música mejor, aquilones el estrépito y temblor. De los cables sacudidos del negro mar los bramidos. Y el rugir de mis cañones y del trueno son violentos. Y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arruchado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, mi libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar. Y del viento. 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 Y del viento.